Y yo me encuentro precisamente con el presidente de Junta Central de Compasas de Monos y Cristianos Vesla, con Pedro García. Buenos días, Pedro. Muy buenos días. Gracias por venir. Nada, ha sido un placer siempre estar con vosotros. ¿Cómo estar viviendo estos dos años sin fiestas? Hablaba el alcalde y la concejal de fiestas, decían, en 2020 estábamos como un poco en show todavía, ¿no? Y ahora somos más conscientes de que no hay fiestas. Ayer me preguntaban, ¿cómo te encuentras? Digo, con la misma rabia del año pasado. Pero no asumido, sino asimilado de cómo son las cosas y, por desgracia, las cosas son así. Hay que atacar o tomar las cosas tal y como vienen. Hay que ser muy responsables y, si no se puede hacer fiestas, pues creo que le debemos a la fiesta, sobre todo el poder hacerla tal y como son. No podemos hacer medias fiestas o con limitaciones. Entonces, yo creo que nuestras fiestas se merecen hacerlas como son, auténticas. Pero bueno, con el corazón encogido, con nostalgia, con muchísima añoranza y, bueno, pero bueno, resignado a la situación. Veníamos de un año de celebrarlo todo de una forma espléndida, ¿no? Como ese 75 aniversario en el año 2019 con esos desfiles que tuvimos extraordinarios, con esas celebraciones y, de repente, de un día para otro nos dicen, no hay fiestas. Verdaderamente parece surrealista todo esto que ha pasado, pero dejamos a la fiesta en el momento más álgido, en donde Elda se volcó en su celebración, en donde los festeros, la ciudad, los pueblos vecinos, hermanos, disfrutamos como jamás habíamos disfrutado en la fiesta. O sea, fue en el mejor momento de nuestras fiestas. Y bueno, pasa todo esto y te planteas, el reto fue hacer un 75 aniversario, como hicimos, pero yo creo que el gran reto va a ser recobrar la fiesta donde la dejamos. Pero bueno, yo mucha gente dice que volveremos más fuertes. Yo más fuerte, la verdad que quiero ser realista, más fuertes no lo sé, pero sí con más ilusión y con más ganas. Pero bueno, esperemos que no falte ninguno de los que terminaron el 2019 y que empiecen el 2022, tantos como éramos o más, si va a ser posible. Pero también como presidente de Junta Central te ha tocado tomar decisiones difíciles, te ha tocado anunciar la suspensión de las fiestas dos años consecutivos. ¿Cómo se vive eso? Porque también es complicado, ¿no?, como tener este cargo y tener que decir a los festeros que otro año más no hay fiestas. Bueno, verdaderamente yo creo que el llevar a cabo las fiestas es un desgaste físico en años normales. Físico, lógicamente el cansancio hace mella, pero tienes muchísima gente a tu alrededor, tienes muchísima gente que te apoya, pero cuando te toca afrontar estos graves problemas y aunque la gente lo tenga asumido, para un presidente de Junta Central que está puesto ahí para eso, para realizar las fiestas, el tener que anunciar a sus festeros a la ciudad se cancelan las fiestas de este año, yo creo que han sido los momentos más duros como presidente que he vivido. Yo creo que llevo 10 años como presidente, pero de estos 10 años, los que más mella y más acusados he llevado han sido mentalmente estos dos años. La verdad que han sido situaciones muy complicadas, situaciones muy difíciles y muy duras de tomar, pero yo creo que lo primero son nuestros festeros, la salud de nuestros festeros, de la ciudad y de todos y había que tomar las cosas con responsabilidad, asumiéndolas como son. Hablamos precisamente de responsabilidad con la concejala de fiestas, que quizá ahora mismo el ser festero sea el ser responsable, para que el próximo año, en 2022, se puedan celebrar las fiestas en las fechas en las que las conocemos y tal y como las conocemos. Hoy en día la ejemplaridad que tenemos que dar en estos días que estamos viviendo de no fiestas es esa. La responsabilidad es el ejemplo que tenemos que dar como festeros, porque lo que hagamos mal hoy lo vamos a pagar mañana y yo creo que podemos juntarnos, podemos disfrutar, podemos convivir, pero dentro de las limitaciones y dentro de la responsabilidad que todo el mundo sabemos que tenemos aún en estos momentos. No se ha acabado todo, tenemos que seguir siendo prudentes, llegará el momento de celebrar y además cuando llegue ese momento celebraremos intensamente juntos y no dejaremos de perder y de recuperar todas esas risas, todas esas abrazos, toda esa vida compartida de tantos festeros. Hablamos con el Pedro Presidente, ¿no?, de esa merma psicológica, pero con el Pedro Festero, porque también eres festero de muchos años, ligado a la comparsa de marroquíes. ¿Cómo lo está viviendo el Pedro Festero en casa, con la familia? Pues mi casa, tú fíjate, el festero más nuevo, digámoslo así, soy yo, mi mujer era festera, mi hija nació y era festera, yo me hice festero cuando era ya mayor con mi mujer, pero es una casa en donde desde que amanece hasta que oscurece el punto central de la conversación, aparte lógicamente de cualquier tema de conversación de la familia, es la fiesta. ¿Cómo lo llevamos? Pues lógicamente en mi casa se nota ese ambiente de tristeza en estos días, en donde tenía que haber un trajín increíble, donde tenía que estar la casa, patas arriba, en donde entre traje de contrabandista, de mi mujer, de mi hija, traje de marroquí, que si el corro, que si esto para hoy y mañana, pues esa tranquilidad que hay ahora en la que no queríamos tener y que no nos gusta, no nos asimilamos, yo preferiría estar liado pues arreglando cosas, llamando a mi mujer, oye, nos vemos dentro de un rato, nos podemos, tengo, pero bueno, yo creo que con la tristeza de que no podemos disfrutarla como las quisiéramos disfrutar. Pero estoy segura de algo, Pedro, y es que las calles se van a volver a llenar de mil colores. Eso es seguro, eso es seguro, esperemos que el ritmo de vacunación siga creciendo, con lo cual el ritmo de infección va a ir bajando y yo creo que al final de año aún podremos congregar y hacer actos para que ese corazón festero que tan de moda hemos puesto en este vídeo que lanzamos y en esta iniciativa, pues siga latiendo y lata junto con todos. Esperemos que, yo que sé, a lo mejor que esta plaza sea un punto de encuentro para algún acto que podamos hacer en octubre, noviembre, y volvamos a retomar el pulso ese a la fiesta y volver a encontrarnos con todos. Un corazón festero que hemos visto alrededor de todo el mundo. Han llegado fotos de todos los lugares. Sí, verdaderamente ha sido una iniciativa muy chula porque la verdad que la creatividad del logo y el mensaje tan corto pero tan directo, yo creo que ha calado mucho. Y las redes sociales están infestadas de corazones festeros, de imágenes de moros y cristianos de Elda, llegan desde todos los lados, nos mandan, desde Barcelona, desde el extranjero. Yo creo que ha sido algo que, oye, que no ha contagiado y ese logo yo creo que tiene que quedar. Tiene que quedar porque se ha creado en un año complicado y ese logo, además de disfrutarlo este año, en un año complicado, tenemos que disfrutarlo en años felices como el año que viene, que seguro. Pues ahí queda ese mensaje de ese corazón festero. Muchísimas gracias, Pedro. Muchísimas gracias.